Es el momento de la cultura, los espectáculos y el entretenimiento con Pris Gil, a continuación aquí en Grupo Fórmula. Buenos días Jaime, pues estamos aquí con Héctor Suárez, un gran actor y bueno, viene el crédito el 11 de febrero. Gracias señor por aceptar esta entrevista. Por nada, gracias por hacérmelo y gracias por darme la oportunidad de saludar a sus televidentes y a toda la gente que los ve. Cuéntenos un poquito de este texto. Pues es una obra catalana, es de un español excelente, se llama El Crédito y es una comedia trágica, de alta comedia, que te va a hacer divertir a través de texto y de las situaciones. Yo la calificaría como una gran, gran alta comedia. El texto es muy interesante, es muy profundo y la manera de hacerlo tiene que ser en verdad muy en serio. Sin embargo, el mensaje que se da de la obra es importante y sin embargo, la gente se va a reír mucho, pero también va a reflexionar mucho. Señor, es la primera vez que trabaja sobre el escenario con su hijo. ¿Qué experiencia que ha aprendido usted a lo largo de estos ensayos? Pues aprende uno de todo. Cuando tú le echas humildad a la vida, puedes aprender de quien sea. Puede enseñarte un niño, puede enseñarte un hombre que se dedica a bolear los zapatos. Cuando abres tu corazón, abres tu mente y con humildad, y si tú estás pendiente, pues vas a aprender todos los días. Imagínate trabajar con mi hijo, conocer facetas de mi hijo, que en el escenario yo no había visto, hace un rato lo dije, es muy importante, es un chamaco, actor, de pronto, que lo veo con una fuerza tremenda. Siempre vas a aprender. Estoy aprendiendo de ti, aprendo de cualquier cosa, si abres tu corazón. ¿Era algo que usted deseaba? Nos llegó de sorpresa. Pensaba que íbamos a trabajar algo. Incluso los Cruz, Héctor iba a trabajar conmigo, pero fue llamado por Televisa y ya no va a poder hacerlo mi hijo. Lo entiendo perfectamente. Me da mucho gusto que trabaje en Televisa. ¿Cuál ha sido el reto de este texto? Hacerlo bien. Hacerlo bien, no hacer nada chavacano y hacerlo con el respeto, con el rigor y la seriedad que la tesis de la obra lo exige. ¿Viajarán por toda la República? Ojalá que también vayamos. Yo ya tengo público cautivo. También, señor, está preparando un libro. ¿Nos puede platicar de este nuevo libro? Es algo que me ha costado mucho trabajo porque yo no sé escribir. Entonces, cada vez que lo veo no me gusta y lo retomo y vuelvo a corregir y así. Entonces, esto me ha retrasado tres años el libro y pues bueno, yo pienso que a mediados de este año lo tengo listo ya. ¿El título? Las águilas vuelan solas, los ojetes en parvada. ¿Por qué ese título? Pues porque hay mucho ojete en este mundo, mi amor. ¿Y qué nos va a hacer reflexionar o es para reírse? ¿Para qué va a servir? Pues no sé qué pase, qué suceda. Yo no pretendo impresionar a nadie. Simplemente voy a contar mi niñez, mi esencia, de dónde soy, de dónde vengo, qué hago, quién soy. Y realmente como yo pienso, ¿no? Y a través de este libro me he topado con mucha gente desagradable, con mucha gente fea. Y por eso le puse el título así, ¿no? Y bueno, ¿qué le hace falta, señor? ¿Qué me hace falta? Pues siendo justo, nada. Soy un hombre que la vida me ha dado todo. Soy un hombre muy feliz. Tengo una bebita de dos años y medio, que es un sol, que desde que Dios amanece, esta nenita me ilumina la vida, el espíritu, mi corazón. Tengo un niño de 15 años, un niño bueno, extraordinario. Tengo este hijo hermoso de 45 años. Tengo una hija que extraño mucho, que vive en Minneapolis, que la extraño profundamente, que quisiera cogerla besos y abrazarla y a veces no me es posible. Y tengo una esposa extraordinaria, maravillosa y soy un hombre muy dichoso, muy feliz. La vida me ha dado todo. Tengo a Dios dentro de mí, creo en Él, creo en el Dios del universo y esto me hace profundamente feliz. Es un placer haber platicado estos minutos con usted. Jaime, muchísimas gracias y pues el crédito 11 de febrero. Gracias, Jaime. Jaime.